El Salvador Fíjate que es la primera vez que se hace algo con el tema de tortura en El Salvador El tema de la tortura en El Salvador ni siquiera fue tomado en cuenta en la Comisión de la Verdad La Comisión de la Verdad dejó por fuera los casos de tortura Entonces en El Salvador el tema de la tortura nunca se ha hablado, nunca Esta es la primera vez que se habla así de abierto y de masivo Porque claro que hay un comité de torturados que están pidiendo justicia Por supuesto que hay pequeños documentales Pero así tan masivo, el primer día que presentamos el documental en El Salvador Llegaron mas de 600 personas al cine He comenzado con la necesidad de contar una historia Con la necesidad de que me duele mucho esa historia o me toca mucho Si ves migrante, yo he sido migrante, han sido temas muy cercanos también a mi Realmente nunca he comenzado con miedo a hacer un documental, nunca Pero cuando esta terminado es cuando me da el miedo La primera vez que veo el corte final, ahí es cuando me entro y comienzo a pensar Híjole, que me puede pasar y que me puede pasar a mi familia Yo creo que mi cine si es un cine político Es personal pero es inmensamente político y muy cerca del periodismo Yo vengo del periodismo, yo soy periodista antes de ser cineasta Aunque ser cineasta es lo que me dio realmente la felicidad Me encontré mi lugar en el mundo al estudiar cine y realizarme como cineasta Yo creo que todos los cines son importantes, mientras vos lo hagas Desde el corazón, desde la honestidad, desde la pasión Yo no creo que hay que hacer cine militante, no creo que hay que hacer cine político Ni que solo todos tengan que hacer historias personales Yo creo que la variedad es lo que nos hace ser seres pensantes